Bueno chicos, vamos a hablar de sushi, yo sé comer sushi, comí mucho sushi en mi vida, tengo la suerte, te invité a vos porque sé que estás más autorizado para hablar que yo, ya estás, se nota la pinta de sushi man, quiero opinar que la gente te conozca, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Damian Jisoo, para los que no me conocen, me dedico a hacer sushi desde que tengo 19, 20 años, tengo 43, todo el mundo me dice que parezco más joven, yo no sé, pero bueno, me dedico desde esa época, desde hace muchos años que me dedico a hacer sushi, he trabajado desde el sushi tradicional y he trabajado hasta el sushi fusion, digamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es sushi tradicional y qué es sushi fusion? Bueno, en el auge del sushi fusion, nosotros lo que vamos a hacer hoy es el sushi tradicional, ¿cuáles son las diferencias y las características? A ver, el sushi fusion, básicamente en realidad el sushi fusion es, podríamos decir lo que sería cualquier sushi que se haga en otro país con ingredientes de otro país, ¿sí? O sea, es japonés fusionado con otra cultura. Exacto, con otra cultura. Entonces, lo que está en el auge de hoy por hoy, mucha gente conoce, es el sushi fusion de Nikkei peruano-japonés, ¿sí? Que justamente lo que hace es esto, fusionar técnicas de sushi tradicional japonesas a ingredientes y sabores más peruanos o más tirados a nuestra Latinoamérica o Occidente. Pero la filosofía y el respeto al pescado y al arroz es el mismo. Es el mismo, es exactamente el mismo, ese es el mismo fundamento, si no, no sería sushi. Ok, y el tradicional es eso, arroz, pescado, las dos elevados a lo máximo posible. Exacto, lo que se busca mucho en lo que es el sushi tradicional es que la materia prima sea lo más fresca posible, comerla prácticamente sin muchos procesos. Algunas cosas van a ver que sí tienen algún proceso, pero no muy sobrecargado de sabor, no tapando como el sabor principal del ingrediente principal que es el pescado, el marisco, etc. A mí se ve lo que me gusta mucho el sushi tradicional es que no podés mentir. Eh, claro. ¿No podés mentir? Es buchón. Es buchón. Es buchón. Entonces todo tiene que estar alineado y perfecto. Tiene que estar muy bien hecho. Y los detalles hacés la diferencia con tu competencia o con otro posible. Exactamente. Y quería arrancar, o sea, esto lo podés encontrar en el barro chino, la cabeza. Totalmente. Y me interesa que me cuentes qué es cada cosa para que la gente pueda identificarlo y saber comprarlo y saber cómo usarlo. Bueno, bueno, les voy a contar un poquito qué tenemos acá. Tobico, que son huevas de pez volador. Tenemos jengibre. Tenemos huevo rallado, jengibre rallado. Tenemos huevas de ikurá, que estas son de trucha, no son de salmón. Tenemos acá lo que es gari, que es jengibre encurtido. Tenemos wasabi. Este wasabi no viene en polvo, sino ya viene preparado. Tenemos el vinagre de arroz, tenemos el sake, el sake es el vino de arroz. Acá tenemos la salsa de soja, tenemos el mirin, que es como un sake dulce. Tenemos una salsa ponzo, que es como una salsa de soja un poquito más cítrica. Tenemos el shiokoshi, que es como una sal que está fermentada con un hongo, que es el comekoshi. Umami. Exactamente. Esto lo ayuda a resaltar el umami. Y tenemos el aceite de sésamo. Y acá traje un poquito de salsa tare, que es una salsa de soja dulce. Casera. Casera, casera, sí, sí, sí. Con una base de congrio. Entonces tiene fragancia rico amado. Tremendo. Tenemos el alga kombu. Tenemos el alga nori. Y por último tenemos arroz, que en este caso yo estoy usando el arroz fortuna. Podemos usar arroz fortuna, podemos usar arroz doble carolina. De hecho, el arroz fortuna es una variedad del doble carolina. Y también lo que se usa mucho también tradicionalmente en Japón es el koshi hikari. Pero bueno, acá en la Argentina a mí lo que me gusta usar de producción nacional es el arroz fortuna. Te pregunto algo de las algas. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué se diferencian entre estas dos? ¿Entendés? ¿Para qué se usan? Bien, perfecto. El alga kombu normalmente los japoneses lo usan para hacer el dashi. El dashi es como para hacer como caldos, darle sabor a las cosas. No solamente eso, el alga kombu tiene la propiedad de que tiene un resaltador de sabor natural. Entonces, muchas veces los japoneses lo utilizan no solamente para hacer un caldo o saborizar algo, sino también para curar, curar carne, pescado. En este caso, hoy ustedes van a ver un pescado curado en alga kombu. Esto es, ¿no? Esto es lo que tiene el glutamato monosódico. Esto es lo que a veces se consigue en el súper, pero esto es natural, o sea, no es nada que ver, porque esto es conseguido naturalmente. Exactamente. Lo que se consigue en el supermercado es el Ajinomoto, que es también glutamato monosódico, pero está hecho a nivel químico. Esto es un resaltador de sabor. Esto es un resaltador de sabor. Pero bueno, aparte, el alga kombu le va a otorgar a cualquier cosa, en cualquier cosa que lo usemos, le va a otorgar también su propio sabor, porque el alga kombu tiene sabor propio, ¿sí? Esa es la particularidad del alga kombu. Después tenemos el alga lori, que si lo ven, en realidad, después lo vamos a mostrar en detalle, es una plancha de alga. No es que el alga viene así. No, no creo. Si con esto, lo verás en plancha, ¿sí? Esto viene, es un conjunto de alas que lo cual hacen después, es hacer una plancha y lo transforma en estas hojas de alga nori, que se utiliza muchísimo para poder hacer sushi, ¿sí? Es lo que contiene como el relleno del sushi. Entonces es muy importante que esta alga esté también tostada, porque lo que hace es otorgarle un muy rico sabor al sushi cuando lo preparamos. Siempre tiene que fijarse que la alga esté tostada. En el paquete lo dice. En el paquete dice Iyaki Sushi Nori, y en inglés dice... Toasted Seaweed. Sí, toasted seaweed o parecido. O si no lean que se entiende. Claro, si no lean que se entiende, sí. Bueno, ¿vamos con el arroz? Vamos con el arroz. Aderezo para sushi. Quiero saber qué es el aderezo para sushi. Bueno, el aderezo para sushi es lo que va a terminar de darle el sabor a nuestro arroz de sushi. Como yo les dije, cuando uno hace una pasta, el arroz sería la pasta, y la salsa ven de hacer el vinagre de sushi que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces es importante que esté bien condimentado, que tenga buen sabor. Porque muchas veces uno prueba algún sushi y siente como gusto a vinagre muy fuerte, y no tiene nada de sabor, y es porque... Está desbalanceado todo. Está desbalanceado todo, sí. Así que bueno, vamos a pasar a hacer el vinagre de sushi. Esta receta es tuya. Esta receta es mía. Esta receta es mía, es la que yo uso. Esto es personal ya de cada uno, ¿no? Esto es personal de cada uno, exacto. Creo que la gastronomía en general es personal de cada uno. Si bien hay como recetas bases de las cuales uno parte, siempre uno dice, bueno, a mí una de estas cosas un poco más dulce, más salada, más... ¿Sí? Más crocante, más... Pero hay un aderezo tipo emblema que así que está definido o no hay... No, no hay un aderezo emblema que esté definido, la verdad que no. De hecho, acá en la Argentina, la mayor parte de las veces, lo que se usa es vinagre de alcohol, no vinagre de arroz. Ah, ¿sí? Yo en este caso estoy haciendo loco en vinagre de arroz, pero en general se usa muchísimo el vinagre de alcohol. De hecho, cuando vinieron familiares míos de Japón, probaron sushi con vinagre de alcohol y les pareció muy rico. No lo podían querer. Ellos primero como dijeron vinagre de alcohol, como no, ¿sí a hacer sushi con vinagre de alcohol? Pero sí, cuando probaron no podían querer lo rico que quedaba. Así que, obviamente, lo que les digo es que esta receta que yo les paso ahora, le pueden reemplazar tranquilamente el vinagre de arroz por vinagre de alcohol. Porque aparte el vinagre de arroz sale como cinco veces más. Esta botella sale como cinco veces más que el vinagre de alcohol. Así que, si quieren hacer un sushi un poco más económico, pueden ir por ese lado, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es poner medio kilo de vinagre de arroz. Entonces, así en frío arrancamos, ¿sí? Todo en frío. Todo en frío. Entonces, ahora voy a agregar 400 gramos de azúcar blanca, ¿sí? Hay muchos que usan azúcar morena también. Hay muchos que también usan azúcar morena, ¿sí? Es cierto. Y nada, es un poco eso. Les depende del sabor que cada uno le tiene a dar su vinagre. Yo voy a esta receta porque creo que es bastante básica. Y todos los ingredientes son fáciles de conseguir. Compré y el alas.combu no, pero... Y rica. De hecho, pueden llegar a ser también estas recetas sin alas.combu, ¿sí? De hecho, hay recetas sin alas.combu. Hay con... Imagínense que hay con mirín, con azúcar, con azúcar mascado, con vinagre de... Vinagre de alcohol, vinagre de arroz, con vinagre de uva, con etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal y concepto? La filosofía y la técnica después de cada uno hace lo que dice? Eso, después cada uno va buscando su propio sabor. Y acá le vamos a poner 15 gramos de sal fina. Bien. Y vamos al fuego. Bueno, una vez que empiece a tomar temperatura el vinagre, lo que vamos a hacer es empezar a... revolver para que no se pegue el azúcar al fondo de la olla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De calentar el vinagre. Es disolver rápidamente los cristales de azúcar. Y de sal. Y también que tenga una buena temperatura para hidratar rápidamente el alga de kombu que vamos a poner después, ¿no? Y de hecho también el calentar el vinagre un poco ayuda a que se suavice. Y otra cosa que tienen que evitar que no les pase... Perdón, evitar que les pase... Es que no les hierva el vinagre, ¿sí? Traten de que no hierva. Solamente que tome una temperatura suficiente como para disolver los cristales de azúcar y de sal. No sé si se llega a ver en la cámara, pero está alargada, está humeando, ¿sí? Una vez que está humeando así, quiere decir que en breve va a empezar a hervir. Lo vamos a retirar del fuego, porque ya se disolvieron los cristales de azúcar y de sal. Yo estoy mirando el fondo, no queda más nada. Entonces ahora lo voy a retirar y le voy a agregar el alga kombu. Y vamos a dejar reposando el alga kombu dentro del vinagre. Y otra cosa que les aconsejo es que este vinagre en realidad no lo hagan en el día, sino que por lo menos lo hagan uno o dos días antes, porque cuanto más tiempo pase el alga kombu dentro del vinagre, más rico se va a poner el vinagre. Entonces, cuando guardan el vinagre, lo guardan con el alga kombu adentro. Espero que vos nombraste del glutamato. O sea, ahora lo metemos acá. Directo. Así. Así, señor. Uf. Uf, adentro. Así. A ver, va. Las cosas bien hechas llevan tiempo. Sí, totalmente. Como dicen, el que sabe comer, sabe esperar. Así que vamos a dejarlo así para que se ponga muy, muy rico nuestro vinagre. Ok. Sushi. Por definición, su y ji, ¿no? ¿Qué es eso? Su y ji. Su viene de la parte del vinagre y ji viene de la parte del arroz. Ok. Entonces, de ahí, las dos ciladas de su y ji. ¿Sí? Básicamente. Con la base, la calidad acá. O sea, esto. Chicos, importantísimo a la hora de hacer sushi es fundamental porque hay mucha gente que no le da pelota a esto. Perdón, le dieron la expresión. Hay gente que no le da pelota. Realmente, hay gente que no le da pelota a esto. Esto es como decir, bueno, me voy a hacer unas ricas pastas y tu pasta es una porquería. Está bien. Por más que hagas una rica salsa, por más que uses lo mejor sin clientes, si tu pasta está mal hecha, tenés el 80, 90% de tu plato mal, feo, horrible. Entonces, prestenle atención a esto, el tipo de grano que usan, el tipo de cocción que le dan y el sazonado del vinagre que utilizan, ¿sí? Vos elegiste un doble Carolina. ¿Esto tiene que ver con la calidad de amilosa, amilopestina, la cantidad? ¿Tiene que ser bien pegajoso? ¿Qué le recomendás que compren? Bien. Particularmente, en Japón se usa Koshi Hikari, que ya les conté. Acá en la Argentina, a mí lo que más me gusta usar en vez de Koshi Hikari es Arro Fortuna. A mí el Koshi Hikari Nacional no me convence tanto. No es que es feo, sino que me gusta mucho más este. ¿Sí? Es una cuestión de gusto personal. Cada uno elegirá lo que le parece. Sí es importante que el arroz sea como esto, ¿no? Como que esté medio glutinoso, como que se pegue. Es súper importante. Como cuando era chico me decían, che, vos que comes arroz con palito, ¿cómo haces para comer? Se te caen todos. Porque lo que no saben es que nuestro arroz se pega todo. Entonces yo agarro bloques de arroz por eso lo puedo comer. Entonces, hay particularidades de Koshi Hikari y el Arroz Fortuna o el Doble Carolina. El Koshi Hikari es redondito, bombita, gordito. Y el Arroz Fortuna es alargado y un poquito más gordito. Pero nada más, esas son las diferencias. Después de texturas son más o menos parecidos. El proceso es el mismo. El proceso es exactamente el mismo. Yo en este caso estoy usando un Arroz Fortuna 5-0. Ese 5-0 es como el 3-0 de la harina o el 4-0 de la harina. Es una cuestión de calidad de arroz. Pero si no consiguen Arroz Fortuna 5-0 compren Doble Carolina, compren Koshi Hikari, no se preocupen. Normalmente el que dice arroz para sushi normalmente es el Koshi Hikari. ¿Sí? Ok, buenísimo. Vamos a hacer. Así que vamos a hacer hoy medio kilo. Bueno, bien. El lavado del arroz. Te quiero preguntar lo que me ha dado el arroz. Dígame. Porque sabés que el sushi tradicional hay toda una cultura de laburo, de respeto, de años. Hay tipos que volvieron a laburar un lugar de sushi y están 3 años lavando copas sin tocar el arroz. ¿Es así? Es así. No lavando copas sino tal vez haciendo la misamplasia de la verdura. Primero lavando las copas, después lavando los vegetales, tal vez limpiando algún que otro pescado, pero muy de a poco. Lleva mucho tiempo que... Esto en Japón, ¿no? Será mucho. que te dejen que te dejen al poco tiempo filetear un pescado y eso. Porque tiene que ver mucho con aprender y entender el respeto hacia cada uno de los ingredientes que utilizás. Entonces, eso lleva un tiempo, un proceso. Y el hecho de que pases tanto tiempo deseando querer poder filetear un pescado, deseando querer poder hacer sushi, hace que cuando lo podés hacer, vos lo valeres mucho más. Vamos a pasar a lavar el arroz. Lo que vamos a hacer es vamos a dejar que se humedejan todos los granos de arroz primero antes de empezar a lavar. Y lo que me gusta hacer a mí la analogía es como que la mano es como que se fuera la cola de un pez. Y vamos a hacer esto. Está todo relacionado a la masa. Y está todo relacionado. Por lo menos para mí, y sí. Yo lo pienso así. Es como si fuera la colita de un pez nadando. Esto, permiso de mí. Esto, ven? Esta agua así turbia es agua con almidón. Lo que queremos es limpiarlo. Exacto. Ok. Les explico varias cosas con respecto a esto. Este almidón es una de las cosas que hace que tenga sabor y que se pegue el arroz. Entonces, a mí no me gusta lavarlo por demás porque siento que se pierde ese sabor. Entonces, yo lo lavo solamente tres veces. Hay otras otras recetas que te dicen que lo laves hasta que salga blanca el agua. Particularmente a mí no me gustan esas recetas porque yo siento que se pierde parte del sabor. Transparente. Transparente. Y en realidad si les doy a tomar esta agua, es dulce esta agua. A ver. Sí. Tomá. Mal. Arroba leche. Sí, es dulce. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por eso digo no lo laven por demás porque para mí se lava parte del sabor. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle un poquito el almidón, no tanto, y lo vamos a hacer de esta forma como si fuera de la mano un pececito. ¿Sí? Después lo que pueden hacer acá abajo es poner, si ustedes quieren, un colador, un tamiz, algo para si se les van los granos de arroz. Yo... Eso es cancha y muñeca. No, no sé si cancha pero es que soy vago me parece. Ah, ok. Yo hago eso y termino en la mitad de la olla en el entender. Bien. Ahora vamos de vuelta. Entonces repetimos este proceso tres veces. Agua fría, ¿no? Agua fría, sí. Una pregunta, ¿hasta dónde de agua para lavar? Bien. Tienes que cubrir un poquito más un poquito más de la mano, así, ahí. ¿Como para cocinar rojo? Ahí. ¿Para utilizar esa técnica de japonesa? No, yo no utilizo esa técnica. ¿Ah, no? No, no utilizo. Ahora les voy a mostrar qué técnica uso. Vale, está bien. Esa técnica no la utilizo yo porque creo que a veces tiene que ver un poco con el tamaño de tu mano y esas cosas. Entonces, por ahí es más preciso que pongas en la misma... Si pusiste, no sé, un kilo de arroz pongas un litro de agua. ¿Sí? Parte igual. Parte es igual. Ah, bonito. Lo que nos va a asegurar eso es que el arroz básicamente no nos salga crudo. Después viene una segunda etapa que uno empieza a aprender si el grano de arroz quedó más húmedo o más seco. Entonces le agrega más agua o le saca agua. ¿Sí? Pero eso es otra etapa que ya requiere mucho más experiencia. Entonces lo que les estoy enseñando es una receta básica que nos va a asegurar que el arroz crudo no esté. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas cosas que sí pueden hacer el arroz crudo, pero después los aplico. Bueno, entonces, como les dije, vamos a poner partes iguales de agua y de arroz. Si pusimos un kilo de arroz, le ponemos un litro de agua. Yo acá puse medio kilo de arroz, vamos a poner medio litro de agua. ¿Te puedo convencer algo? Dime. Yo peso el agua. No la mido por mililitro. Yo también la peso. Sí. Yo también la peso. Así que 500 gramos. Exacto. Entonces va a ser 500 gramos. Por eso en este momento estamos haciendo esto de pesarla. La tradicional dice que más o menos vos pones la mano y te tendría que llegar más o menos a pulir por acá. La segunda falanga. La segunda falanga. Más o menos. Dice que es así. Yo esa técnica no la uso. Yo uso esta. Balanza. Cuando resulta más fácil. Y la balanza es universal. La mano no. Claro. La balanza es universal y la mano no. Entonces yo pienso que a veces si vos pones la mano fíjate que te va a cubrir. A mí mira yo tengo los dedos más chiquitos que vos. Fíjate que vos no te va a llegar ni a cubrir las uñas. Claro. Mal se va a dar. Por eso yo no uso esa técnica. Sí. Bueno. Y ahora vamos a dejarlo reposar durante aproximadamente unos 15 minutos y después lo vamos a poner a cocinar. ¿Qué hace el reposo? El reposo lo que hace es que absorba humedad pareja a todo el grano de arroz y se cocine parejo. ¿Sí? Para eso. Mira qué pelo. Sí. 15 minutos. 15 minutos sin fuego. Listo. Bueno. Entonces ya pasaron estos minutos de reposo. Habíamos dicho unos 15 minutos. Pueden ser entre 10 y 15 minutos. ¿Cómo saben? Miren un poquito el grano de arroz y salquense. Y fíjense que los granos de arroz se pusieron blancos se inflaron un poquito. Entonces eso ya en esos 10-15 minutos que pasaron tomaron la humedad suficiente como para que se cocinen parejo. Yo acá me estoy dando cuenta que le falta un pelito de agua. ¿Por qué me estoy dando cuenta de eso? Fíjense que está casi al ras el agua. ¿Sí? Y en este caso yo me estoy dando cuenta de que cuando está así al ras el arroz está muy al ras con el agua le falta un pelito de agua. Ahora le voy a agregar. Ahí va. Fíjense que no mucho más, ¿eh? No mucho más. No exageren porque si no les va a quedar pasado les va a quedar como un puré de papa. Ahí va. Y ahora así vamos a llevar al fuego aproximadamente ¿por qué digo aproximadamente y aclaro esto? Porque todo depende muchísimo del poder calórico que tenga nuestra cocina depende de la olla que usemos si yo uso una olla de aluminio una olla triple fondo uso una de esas ollas puse una marca S ya la dije etcétera nuestro tiempo de cocción va a cambiar seguramente cambie ¿sí? Entonces son 10 minutos aproximadamente ¿cómo nos vamos a ir dando cuenta de eso? Que nos mandes sin un par de aulas ahora ahora sí claro obvio para los dos bueno entonces nos vamos a ir dando cuenta un poco unas el aroma no lo van a poder sentir ustedes obviamente y la otra es un poco como empieza a jugar la tapa como si fuera un volcán en erupción y vamos a entender en qué momento empieza a hervir el arroz y en qué momento para hacer ese ese arbor y más o menos ahí quiere decir que el arroz quedó medio cocido que le falta un poquito más acá si ven está como un volcán en erupción ya rompió el arroz no se asusten no levanten la tapa acá ¿sí? tienen que lograr que esto se reduzca y pare cuando para ahí sí pueden levantar la tapa y mirar cómo está el arroz y ahí desde ese punto le vamos a dar una pequeña cocción más pero acá no levanten nunca la tapa acá hay mucho vapor de cocción y si levantan en este punto les puede quedar crudo el arroz bueno acá más o menos ya pasaron unos 8 minutos aproximadamente ¿sí? ven que ya el vapor si bien sale está mucho más tranquilo no es un volcán en erupción ¿sí? entonces ahora lo que vamos a esperar es que termine de salir esta cantidad de vapor en esta intensidad y le vamos a dar un poquito de cocción a fuego lento bueno ahora ya está un poco más tranquilo el vapor así que ahora lo que voy a hacer es darle 5 minutos de cocción a fuego bajo ¿sí? ahí está en 5 minutos nos vemos y acá por arte de magia aparece listo nuestro arroz ¿sí? ¿qué voy a hacer ahora? lo voy a mezclar un poco o sea lo de arriba hacia abajo se rasparó mucho el fondo para no agarrar la parte quemada así y lo voy a dejar reposar acá unos 10 minutos más para que agarre una humedad pareja todos los granos de arroz los de arriba y los de abajo listo entonces ahora mirá qué pinta ya reposó están todos los granos inidratados hermoso ¿sí? ustedes no sienten el aroma ahora pero se siente como un olorcito a tostado ¿no, Potro? sí ahora lo que vamos a hacer es si tienen un hangiri como este ¿un qué? hangiri ¿sí? hangiri o que también pueden escuchar ese nombre ¿sí? lo que van a hacer es mojarlo previamente ¿por qué? porque si no lo mojan se va a chupar todo el vinagre ¿sí? ah entonces esto tiene que chuparse el exceso pero se tiene que chupar todo el vinagre bien punto 2 es súper importante que el arroz lo saquen recontra caliente ¿sí? no lo dejen reposar mucho más tiempo ¿por qué? porque los poros del grano de arroz ahora están dilatados y va a absorber mucho más el vinagre y va a quedar mucho más sabroso ¿sí? entonces hay que hacer ese trabajo en caliente no lo hagan en frío entonces ahora vamos a ir pasando el arroz de esta forma y yo no voy a raspar mucho el fondo porque se hizo una costra como si fuera el socarrá pero en este caso el sushi no queda rico porque aparte quedan los granos duros y cuando estén comiendo un roll un nigiri les va a molestar se les va a quedar entre las muelas básicamente pero esa costra es decía en el sentido en la cocción o sea es algo inevitable es inevitable pasa a veces se genera más se genera menos depende cuánto cuánto calor le haya pegado de cuánto tiempo pero tiene que pasar no es que no pasa no se asusten si les pasa esto en realidad se van a asustar en el momento que tengan que lavar esta olla ¿sí? el remojo una hora más o menos una noche la gran pregunta es a todo esto de arroz cuánto vinagre le voy a poner ¿sí? entonces hicimos medio kilo de arroz entonces a ese medio kilo de arroz le vamos a agregar más o menos 200 gramos de vinagre de sushi ¿sí? bien entonces vamos a pasárselo de esta forma si no lo hacen muy parejo tampoco se preocupen porque ahora se va a terminar mezclando todo ¿sí? bien y si no saben el consejo es ir probando ¿no? es el probando claro es preferible que les falte y no que les sobre porque ahí no lo van a poder arreglar como dice el postre exacto entonces como lo trabajo llevo el arroz todo para un lado ¿sí? todo para un lado llevo al lado y ahora lo que voy a hacer con el vinagre con el vinagre que ahora se calentó y el arroz caliente voy a empezar a a desgranarlo de esta forma en forma ordenada ¿sí? yo no estoy apretando da la sensación que estoy apretando pero si miren mi mano no estoy haciendo fuerza yo no estoy haciendo fuerza ¿qué pasa? con el vinagre caliente y el arroz caliente esto se desgrana solo yo no tengo que hacer prácticamente nada bien ¿por qué lo hago de forma ordenada? para poder darme cuenta se me quedaron pelotas de arroz sin vinagre ¿sí? porque lo importante también es que todo el vinagre tenga su sabor parejo todo el vinagre perdón todo el arroz tenga su sabor parejo eso es lo importante entonces lo voy a hacer de forma ordenada bien una vez que me asegure de que desgrané todo el arroz ¿sí? acá no estoy como como si fueran cortes no los estoy apelmazando ¿sí? de esta forma ahora sí voy a mezclar parejo todo el arroz listo lo vamos a dejar así y lo voy a ir dando vuelta cada 15-20 minutos lo voy a ir dando vuelta para que se vaya secando parejo porque si no se me hace harto una costra seca arriba y abajo me va a quedar todo húmedo bueno vamos a lo que más me gusta por favor explícame que me trajiste porque me estoy brindando loco bueno un poquito de la fauna marina te traje acá a ver sí tenemos lenguado saborín palometa trucha calamar langostinos esto es una chévena que ya está curada y pulpo eso es lo que vamos a degustar hoy vamos a mostrar el proceso de fileteo y cómo se prepara el pescado para hacer los roberman y guiris y todo lo demás exacto yo vi muchos videos de sus imágenes amoreses que van al mercado de pescado a las 4 de la mañana lo eligen hacen el ike shimer todo perfecto datos o tips para conseguir un pescado fresco bien bueno si bien yo no me fui a las 4 de la mañana fue un poco más tarde pero fui a buscar el pescado personalmente cosas básicas que tienen que tener para saber si el pescado está fresco o no está fresco es la primera que seguramente todo el mundo sabe es mirar las agallas y si pueden mirar acá fíjense el color que tienen estas agallas si bien bordeaux bien fuerte esto realmente la gente no lo ve porque ya los pescaderos o la pescaderesa se los sacó claro ya se las pescaderos muchas veces se los sacan hacen algunas trampitas digamos si esto te puede asegurar de que es uno de los tantos tips que tenés que tener para saber si el pescado está fresco ojo al piojo porque hay algunos pescados que tienen las agallas más claritas las tienen rosadas no bordeaux como estas entonces no quiere decir que están mal esos pescados sino que las agallas son claritas se van a dar cuenta cuando el pescado está mal porque la agalla está como desteñida se pone medio marrón no sé si vos viste alguna vez si se pone medio marrón ya empieza a tener olor y las moscas alrededor acá quiero decir algo acá no hay olor a pescado no o sea no hay olor a pescado no hay olor a pescadería eso también es la frescura eso es parte de la frescura eso es importante que sepan que no tiene que haber olor a pescado no tienen que sentir ese olor a pescado fuerte tipo mar del plata ¿sí? eso es importante segundo segundo tip ¿sí? tal vez ustedes no conocen este pescado desde antes pero cuando uno mira el pescado ve todo el matiz de colores de la piel ¿se ve? todo el matiz de colores si es como si estuviera recién sacado brillante brillante fresco vivo ¿sí? eso es importante también que se fije en eso en la piel otra cosa es los ojos fíjense que el ojo está como si estuviera no está hundido no está todo blanco si no se pone como con cataratas el pescado ¿está bien? este tiene particularmente los ojos grandes de hecho es muy bonito no se llama bonito pero se llama saborín pero muy bonito este pescado hermoso bien y otra cosa importante es el tema de la carne ¿sí? la carne del pescado igual que la carne del ser humano fíjense si yo toco mi carne vuelve rápidamente a su lugar ¿sí? en el caso del pescado que está muerto no va a pasar exactamente lo mismo pero algo muy similar si yo toco tiene que volver a su lugar relativamente rápido ¿sí? ¿ven? yo toco y vuelve toco y vuelve si ustedes ven que el dedo le quedó hundido es porque ese pescado no está tan fresco ¿sí? eso les da la pauta de que todavía la estructura de la carne se conserva bastante bien después del tiempo que fumó el papel pescado entonces quiere decir eso que no pasó mucho tiempo de eso ¿sí? así que bueno ahora les muestro cómo vamos a filetear este saborín arrancamos entonces entonces desviscerando el saborín entonces entramos desde el ano ¿sí? acá está el ano ¿sí? quitamos la punta del cuchillo para romper todas las vísceras y vamos hasta la aleta ahí ¿sí? bien ahora lo que voy a hacer es marcar la cabeza por acá así ahí y voy a girar y entro ahora por acá por acá ahí va ahí va ¿sí? y acá no voy a cortar todas las vísceras no voy a cortar así el pescado lo que voy a hacer es cortar el espinazo solamente ahí va ahí corté y ahora arrastro todo y saco todas las vísceras juntas ahí a la basura voy a poner un poco con papel voy a poner un poco con papel bueno y ahora paso a filetear lo que voy a hacer antes es pasar un poquito el cuchillo como si fuera un sacaje ¿sí? porque tiene unas escamas muy chiquitas muy finitas no hace falta acá que usen un desescamador ¿sí? son unas escamas muy muy chiquitas eso lo que voy a hacer es así para después poder pasar el cuchillo que no me moleste ¿sí? bueno así y hacemos lo mismo de los dos lados no paso el desescamador porque a veces es tan frágil la carne de este pescado que lo puedo romper por eso hago esto y ahora sí voy a pasar a filetear entonces si miramos acá está como el espinazo entonces yo voy por arriba del espinazo y voy a estar así despacito a ver si una cámara me toma acá ahí pero un poquito para que ustedes vean como va el recorrido de mi cuchillo ¿sí? ven que acá está el espinazo ¿sí? ahí va voy pegadito el espinazo para aprovechar bien la carne así y voy a estar a la mitad justo donde está la columna acá ahí va y ahora lo doy vuelta y encaro del otro lado así de esta forma ahí va acá me pasé un poquito no puso nada corregí ahí va ¿sí? ahí va y va filete ¿bien? bueno y ahora vamos por el segundo filete entonces aprovecho que ya me había quedado marcado del otro lado y voy a entrar por acá así ¿sí? lo doy vuelta y hago lo mismo fíjense que yo cuando fileteo esta parte del pescado ahora esta cara del pescado le doy mucho ángulo al cuchillo porque no tengo nada de este lado está chato ahora el pescado entonces si no le doy mucho ángulo al cuchillo desperdice un montón de carne entonces tengo que darle mucho ángulo para aprovechar toda esa carne limpio el cuchillo y de este lado si se pasan le rompen las espinas los huesos no pasa nada porque no hay carne del otro lado ¿sí? no se preocupen así que aprovechen a ir bien pegaditos bien ahí ya tenemos los dos filetes ahora vamos a pasar a sacarle la panza de esta forma ¿sí? hay que cortar estos huesos y empezar a tirar con cuchillos para arriba para aprovechar la carne de la panza si no se desperdicia todo fíjense que yo cuando termine de cortar voy para arriba ¿sí? entro por debajo de la carne y voy para arriba acá emparejo esto así es perfecto ahí va tenemos uno la hoja en el otro entonces nos metemos por debajo de las espinas y las cortamos ahí se escuchó y de vuelta corto y voy con la punta de cuchillo hacia arriba para aprovechar la carne si no desperdicio toda la carne y la panza y ahí tenemos los dos filetes de saborín bueno ¿qué voy a hacer ahora con el saborín? le vamos a sacar las espinas y mientras que le saco las espinas les cuento uno de estos filetes de saborín lo que vamos a hacer es lo vamos a curar acá en el vinagre de sushi que habíamos hecho le agregué alga kombu y le agregué salsa de soja cuando cuesta sacar las espinas es porque el pecado está muy muy fresco por eso cuesta sacar las espinas está muy agarrada la carne así que ahí van a ver que voy a estar luchando con este muchacho un ratito ahí va voy a probar de vuelta sacar las espinas haciendo un truquito le voy a poner sal ahora y la sal lo que me va a ayudar es a ablandar la carne entonces tal vez me ayuda que pueda sacar más fácil las espinas si se les complica así como me pasó a mí en este momento hacemos eso le ponen un poco de sal lo vamos a dejar aproximadamente una hora en esa sal y después lo vamos a pasar a almacenar en en este vinagre con salsa de soja que puse 202 mililitros de vinagre de sushi 20 mililitros de salsa de soja y le puse alga como bueno ahora vamos a tener sal de forma y así lo vamos a dejar entonces una hora pasó la hora que lo dejé con sal lo enjuagué con agua para sacar el exceso de sal y lo sequé ahora voy a terminar de sacar las espinas que no pude y lo voy a poner a a curar en esta en esta vinagreta con salsa de soja ¿sí? buscamos que el agracombu toque la carne ¿sí? entonces lo voy a poner de esta forma ahí va así el umami acá va a estar a flor de piel y vamos a hacer esto y lo dejamos así por otra hora más este pescado se llama pescado plano si los dos ojos que están de la parte de adelante esto es un lenguado esto por ahí usted creyente ya lo ven filetía una pescadería en el muro y mira de otro lado no tiene ojos porque esto está pegado al piso si claro se mete abajo de la arena hace esto y se mete hacia abajo de la arena entonces no lo ves y tiene los ojos arriba para relojar que lo que está pasando y acá está la panza entonces este nada así perdón estoy haciendo toda la ha sido como un dragón claro ha sido el señor bueno vamos a ver la explicación piola del lenguado porque hay muchos pescados que tienes ahí que ya son como el anterior que fileteas parecido sí así que nada vamos a filetear este tiene cuatro filetes en vez de dos nosotros vamos a sacarle cuatro filetes en realidad si ustedes van a abrir una pescadería y lo ven a los chicos que filetean a veces ellos sacan dos filetes sacan toda la cara entera y toda la otra cara entera nosotros en sushi lo dividimos también podemos filetearlo así no digo que no nosotros nos gusta normalmente dividirlo en cuatro filetes ok y esto ya está descamado esto ya está desescamado yo lo traje desescamado porque si no yo digo desescamado es desescamado desescamado ok listo ahora me hiciste entrar en la duda ¿si? de la dos de la dos él es sé igual bien entonces arrancamos diferente al otro pero yo en este caso no tengo como el otro todo el trayecto desde el ano hasta la panza porque la panza del guau es esto nada más acá se dan cuenta miren está todo blandito este es el entonces yo directamente acá arranco cortando la cabeza derecho así marco los lados así y acá si ven acá hay una línea central tal vez no sé si se ve acá se marca entonces quiere decir que acá va toda la columna del pescado entonces ahí es donde voy a apuntar a cortar y acá tiro salió todo y ahí están afuera las visceras vamos a limpiar yo sé que están disfrutando esta parte en sus casas cerramos esta parte bueno bien y acá voy a hacer lo siguiente esto es lo más lindo estoy sacando las huevas ahí está esto lo voy a sacar esto se puede comer si esto lo pasamos por harina y lo pasamos por sal harina y lo fremos pero ahora no lo vamos a comer vamos a arrancar de cualquiera de los dos lados si normalmente a mi me gusta arrancar más de este lado porque porque este lado es el que tiene menos carne si entonces si yo arranco de este que tiene más carne después me queda totalmente plano el pescado entonces después me va a costar mucho más poder aprovechar la carne de este lado si entonces prefiero yo aprovechar esta parte primero que tiene poca carne y que quede plano para aprovechar esta que si de última dejé un poquito de carne en el esqueleto no desperdice tanto entonces arrancamos por la panza podríamos decirle nosotros si de este lado entonces fíjense que hay una línea central y lo que voy a hacer es guiar a esa línea porque me está indicando exactamente donde está la columna si baja todo así entonces voy directo a esa línea ahí va así si y ahora lo que voy a hacer es empezar a separar los dos fíbet una vez y otra bien pegadito a los huesos para no desperdiciar carne y se escucha les cuento otro dato yo lo voy a sacar y lo voy a mostrar esto de acá se llama engawa al fin le dicen los japoneses engawa le dicen esto se usa mucho para comer sushi yo particularmente no lo como no me gusta a mí no me termina de convencer pero esta parte se guarda y se hace nigiri y se jimis y se come si los chicos se animan yo se los voy a dar a probar si buenísimo perfecto entonces lo vamos a guardar vamos a guardarla en engawa vamos con el otro filete entonces ahora es mucho más fácil porque ya no tengo este filete entonces puedo entrar mucho más plano si ahí así si saca la panza la membrana de la panza la saca y dejo fin bueno y ahora vamos a la otra parte que es la parte que más carne tiene y lo mismo yo no sé si la cámara ve pero yo veo acá la línea central igual me la sé de memoria pero yo veo la línea central así que voy a ir por ahí por la línea central y voy a marcar bien una vez que marcamos la línea central a mí me gusta entrar de este lado así pero pueden entrar también así es indistinto es una cuestión de comodidad de costumbre bueno entonces meto el cuchillo un poquito en diagonal para marcar y ahí se escucha estoy marcando estoy yendo por la columna y al poco me voy a ir metiendo esta forma este cuchillo es un poco grande para filetear lenguado mucha gente usa uno más chiquito porque ayuda a aprovechar mejor la carne me acostumbré a este que es grandote y ahora vamos a este lado acá cortan porque hay unos huesos ahí se escuchó acá lo mismo vayan bien pegados los pinazos que si se pasan para el otro lado cuando no hay carne cuando no hay carne no se preocupe ahí va listo bueno vamos a sacarle la piel si entonces hacemos una pequeña incisión acá en este caso hay mucha gente que va al ras de la piel y en este caso por ejemplo a mí en el lenguado no me gusta ir al ras ¿por qué? porque tiene bastantes nervios que ahora se los voy a mostrar cuando lo saque y prefiero que me queden esos nervios en la piel no en la carne entonces voy a dejar un poquito de carne por decirlo así en la piel ahora les voy a mostrar ahí está entonces si ven el filet quedó blanquito blanquito y acá quedaron todos los nervios miren igual no pasa nada es una cuestión de gustos a mí no me gusta cómo se sienten esos nervios en la boca entonces yo no los saco tan al ras ¿si? pero estos son todos como partes de nervios ¿si? ahí se ve bien y ahora lo que hago es vamos a sacarla en agua que los chicos quieren comerla acá me queda un poquito de nervio lo voy a limpiar como toda carne ¿no? como la carne de vaca también uno lo que hace es sacarle los nervios ¿por qué? porque te quedan entre los dientes y no los puedo masticar bien entonces así dejamos el filet pero lijito para presentar les voy a mostrar la técnica que se llama suke que es un marinado del pescado en este caso vamos a usar el enguado que lo vamos a dejar marinándose en salsa de soja mirin ¿si? salsa de soja mirin y sake en este caso le puse 100 centímetros cubitos 100 centímetros cúbicos de salsa de soja 100 centímetros cúbicos de mirin y 50 centímetros cúbicos de sake así que esta es la mezcla y la vamos a agregar acá y vamos a dejar los lenguados que se marinan acá vale eso por el lapso de una horita ¿si? bueno esto cuando yo les digo una hora a veces si les gusta con más intensidad de sabor lo dejan 2 horas si no lo dejan media hora esto lo pueden ir graduando graduando ustedes igual que como hice con el saborín si les gusta más avinagrado o menos avinagrado lo dejan más o menos tiempo vamos a preparar ahora para los chicos entonces esta pata de pulpo ¿si? esto es un pulpo español y lo que vamos a hacer es un pequeño truquito para que no se nos enrosque que es lo que normalmente pasa y es muy simple pasar un palito de brochet pasar un palito de brochet por el centro de la pata fíjense que por el centro de la pata no por los costados ni por arriba siempre por el centro hasta llegar a pincharlo cubriendo la totalidad del brochet ¿si? ahí ahí ¿por qué lo hice así? porque ahora van a ver que cuando lo cocine se va a achicar el pulpo entonces por eso lo hice desaparecer el brochet dentro de la pata de pulpo ahora cuando lo meta en el agua se va a encoger y va a aparecer el palito de brochet y acá corto esto que me está sobrando y en un ratito les muestro cuando lo vayamos a cocinar bueno vosotros entonces ahora lo que vamos a hacer es preparar el agua para la cocción del pulpo ¿si? ok dale estás tentada no esto ¿por qué? bien vamos a usar unos saquitos de té ¿si? esto ayuda a reforzar el color del pulpo y por eso vamos a usar estos saquitos de té pero si no tienen saquitos de té no pasa nada yo lo que le voy a poner al agua es lo siguiente ahí estamos poniendo a calentar el agua vamos a ponerle en agua vamos a ponerle el 15% de sal gruesa de lo que le puse de agua por ejemplo acá yo puse 2 litros de agua entonces acá hay 30 gramos de sal gruesa y le vamos a poner los 2 saquitos de té y vamos a esperar que entre en ebullición y después vamos a cocinar la pata de pulpo acá adentro bueno ahora que el agua está en ebullición voy a poner la pata de pulpo y la voy a dejar seguramente esta pata mínimo unos 20 minutos la cocción del pulpo para el sushi lo que prioriza principalmente es como contrae ¿si? claro ¿viste? ¿si? bien entonces lo que prioriza se prioriza en el sushi es el sabor más que la textura queda puede quedar un poquito más firme pero eso es lo que hace que uno le dé una cosa más corta para que conserve mucho más el sabor entonces en el sushi normalmente se busca eso que está bien que esté grandito pero no hace falta que esté como un pulpo a la española digamos claro ¿si? tiene que estar firme y que conserve lo más posible el sabor así que yo calculo que en unos 20 minutos 20 minutos esto estará bueno acá si se fijan está muy fuerte el agua lo que tengo que hacer yo es bajarle un poquito el fuego porque si sigue con esta intensidad se va a salir toda la piel entonces le voy a bajar un poquito el fuego vamos a a ver ahora cómo está el pulpo ahí está entrando mucho más ahí está el pulpito ya está listo y fíjense que la piel quedó entera ¿si? esta es la idea la cocción luego que quede entera los tentáculos los chupetes digamos y que quede entero el la piel ¿si? y ahora va a llamaría inverso acá vamos a arrancar con los langostinos ¿si? ya todo el mundo vio más o menos cómo se limpia langostinos nos vamos a hacer dos formas uno por un lado lo vamos a hacer cruz y por el otro lado vamos a hacer unos cocidos ¿si? entonces los primeros que voy a hacer son los cocidos que les voy a mostrar cómo se hacen agarran un palito de brochette y lo que van a hacer es pasarlo por acá abajo donde están las patas ¿si? desde el lado interno de la carne por donde están van las patas así ahí no sé si ahí justo la cámara toma ahí ¿si? no los pincho por acá arriba porque yo los voy a abrir desde la panza y la parte que los une es esta entonces si yo pincho de acá arriba se van a romper los langostinos después lo van a entender cuando vean cuando los abro lo mismo voy por debajo del caparazón digamos pero por el lado de las patas ahí eso y salgo por la bolita ahí va y después lo que vamos a hacer estos son los que vamos a hacer crudos y nos vamos a pilar de esta forma está bien estaba pipado ese si estaba le faltó tibia ahí le vamos a sacar un pedacito de cola y ahora y ahora lo que vamos a hacer es sacarle justamente la caca la caca corta por acá y tiramos así estas no son las cacas estas son las huevas aparte de las cacas la caca y huevas si si cortamos por acá retiramos esto y después lo voy a llevar a lavar ¿cáles que saquen la caca de ahí para que no se vea? no pues como televisión verdad 100% un caca con todo bueno pusimos el agua para los langostinos con un puñadito de sal gruesa y ahora vamos a tirar los langostinos que habíamos pinchado antes acá más o menos la cocción son dos minutos y medio tres minutos yo normalmente lo hago un poco a ojo y que es lo que que es lo que hago cuando empiezan a flotar los langostinos de ahí cuento unos 10 segundos y ahí los retiro pero si no pueden tomarse el tiempo que sean dos minutos y medio tres en el caso que sean unos langostinos tan grandes como estos les aconsejo que por ahí sean tres minutos más que dos minutos y medio bueno estos langostinos ya están ahora los voy a retirar eso es un baño marino inverso a mí no? eso es un baño marino inverso o sea agua con hielo agua con hielo que se le corta la cocción tú 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 ahí va voy a fallar decía Tucson ¿te acuerdas de Tucson? Tucson ahí va ahí está en el agua tendría que haber buscado algo más grande pero bueno ahí va estamos en casa también ahí va y se enfríen bueno le llegó el turno al calamar así que vamos a limpiar este lindo calamar si? y vamos a sacar esta forma así tenemos el cuchillo por acá esta forma así vamos a sacar esta parte y acá lo que vamos a hacer es esto es todo digamos como la panza los intestinos así que vamos a sacar de a poquito con el cuchillo así eso ahí va si? acá tiene la pluma eso limpiamos esta parte así dejamos de acá dejamos de acá los semégales i ノ i ah i i ah 5 Música Bueno, cuando terminamos el arroz, preparaste todo el pescado y ahora me vas a dar de comer. Estamos cerca, estamos generalmente del lado, no tengo palitos chinos. Explícame por qué y qué es filomacas. Bien, no tenés palitos por qué, porque las piezas que te voy a preparar en este momento están tan frescas y recién hechas que seguramente cuando las levantes con el palito se te van a romper. Entonces te recomiendo que las comas con la mano. Normalmente en Japón, en lugares de omakase, los nigiri, que es lo que te voy a preparar ahora, se comen directamente con la mano. Así que no es una falta de educación ni nada. Comé tranquilo, con la mano, que es lo mejor que hay, es comer como con un pollo. Con la mano. Importante que lo puedas disfrutar de esa forma. Y el término omakase un poco significa como confiar, ¿sí? Vos vas a confiar en mí y lo que yo te voy a ofrecer. Esa va a ser nuestra relación en la noche de hoy. Vos confiás en mí y yo voy a aprender lo mejor de mí para que vos te vayas contento y hagas sacarte. Confío, confío. Dale, por favor. ¿Te gusta el wasabi? Me encanta. Bueno. Entonces. Vamos a poner un poquito de wasabi. Mucho, poquito nada. A gusto. Confío en vos. Bueno. Ya me dirás entonces. Bien. Lo que voy a hacer ahora es pintar tu nigiri primero, con shio koshi, que es esta sal fermentada que va a potenciar el umami de esta pieza. Y segundo, te lo voy a pintar con un salsa de soja. Mira qué belleza. Y así lo agarro, apenas pisa, agarro y a la boca. Y a la boca, sin que tome temperatura, de esa forma. Te voy a hacer la tienda para mí. Me gustó el punto de wasabi. Me gusta picándolo. Quedó bueno. Buenísimo. Bueno. Excelente. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Seguimos. Pícame el jengibre. Mira, el jengibre lo vas a utilizar para limpiarte el paladar entre bocado y bocado. Ahora me lo meto. Claro. Ahora lo vas a comer. Y de esa forma vas a limpiar el paladar. Exacto. Para tenerla limpia. Limpia. Para tener limpia el paladar para la próxima pizza que te voy a dar a degustar. Buenísimo. Bueno, ahora te voy a hacer degustar lenguado con un poco de hoja de yiso. Ok. Ah, con esto es suficiente. Vas a ver cómo te perfuma el nigiri. Entonces de wasabi me dijiste que estaba bien. Sí, sí. Me gusta picantón, eh. Perfecto. Este yo te conté que tiene un poco de wasabi, de verdad, de wasabi. Sí, sí. Se nota. Sí. Un wasabi puro, digamos, no del polvo. Oído, oído, oído. ¿Eh? Uy, por ahí es el facero que queda con la hoja, a ver. Sí, queda muy bien. ¿Se le suele hablar a su shimaru? Claro que sí. Ah, ok. Sí, totalmente, podemos charlar un montón. Y de hecho, a veces, el comensal le invita a tomar algo, invita a un trago de cerveza o algo y toman juntos en la barra. Una vez más, un poquito, un poquito más. ¿La hoja? Claro que sí. Sí, sí, sí. ¡Pum! ¡Pum! Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es muy bueno. Es medio dorado. Se lo puso como la albahaca japonesa. ¿Pota? La albahaca y eso. Está tremendo. Sí. Y una piña. Y una piña. Pero, ¿bien o mal? Bien. Piñanero. Buenísimo. Seguimos. Ahora vamos a probar el lenguado con la técnica de suke, que era el marinado con salsa de soja, saque y miren es el mismo pescado y vas a notar ahora la diferencia de cómo cambio de sabor incluso de color mira ahora le vamos a poner un poquito de jengibre ¿te gusta jengibre? un poquito de jengibre, un poquito de semillita de verdeo, le voy a dar una fragancia, estas dos cosas una gran fragancia tremendo muy ligero, muy ligero y muy rico bueno ahora te voy a hacer probar un higiri de charnia que está curada con alga kombu y también le puse de esta cara shokoshi, la dejé toda la noche así que lo que hizo que yo de hecho al tocarlo me doy cuenta le cambió la textura y va a ser como le cambió el sabor también esta charnia está increíble, es un pescado de carne firme pero también haberle hecho este tratamiento esto hace que la carne esté un poquito más ligera usabes la panza más que nada ¿no? algo que tiene muy lindo la charnia es el color ¿ves? si, es hermoso un color precioso y esto solamente lo vamos a acompañar con wasabi y salsa de soja porque ya el pescado ya tiene mucha impronta claro, ya tiene mucha impronta, ya tiene hecho bastante tratamiento así que no hace falta que le hagamos mucho más otra textura de pescado otra textura de pescado más firmón más firme pero me encanta si se siente la grasa se siente la grasa y tiene muy buena presencia de sabor ¿viste? muy bueno, muy rico primero con salsa de soja así y un poquito de jengibre 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 así una ¿eh? así de una mhm o sea, textura otra textura, sí Sí, porque cuando uno se siente en una macase es un poco entender que va a pasar por diferentes tipos de sabores y texturas, eso es lo importante. Es como una partitura de una canción, ¿no? Un álbum musical. Exacto. Entonces, hay momentos en que es más fuerte la música, más bajista, tiene más intensidad o no. Tiene un sentido todo. Eso. En este lo que voy a hacer es flambearlo y vamos a pasar por fuego directamente. A ver qué te parece. Vale. Aquí está ahumadito. Va a estar, ¿sí? Vamos a acompañarlo con salsa ponzu. Que la salsa ponzu es una mezcla de salsa de soja con cítricos. Entonces, en este caso, tiene yuzu, que es el limón japonés. Y me voy a acompañar con dos cosas más. Jiso, pero esta vez es el jiso bordeaux y en polvo, digamos, furikake y cáscara de yuzu, ¿sí? Haciendo juego, digamos, con lo que venimos. Este tiene un quilombo encima. La textura es muy parecida al anterior. Sí. El picante, el basado está buenísimo y es muy ahumado. Muy ahumado. Y me gusta. Te gusta. Buenísimo. Se queda en la boca un rato. Se queda en la boca un rato y lo que te hace el yuzu y el jiso, te ayuda como a potenciar todo eso, ¿viste? Es una piña, apenas entra, es así. Totalmente. Muy bueno. Bueno, ahora vamos con la palometa. Me dijiste que de mar nunca comiste. No, comí la de río. Ok. De hecho, en mi último video, la pesqué, la cociné y la comí. Sí, pero palometa de mar jamás. Jamás. Entonces, voy a tener el honor de que pruebes por primera vez. Sí. Bueno, esperamos que te guste. Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vas a ver qué pescado más grasoso que es. Viste que yo te conté que cuando lo fileteaba sentía que era como una especie de manteca. Sí. Bueno. En la boca más todavía. Sí. Si con el cuchillo de manteca, en mi diente. Ahora vas a ver. Se desarma. Sí. Y este no, para mí no hace falta hacer ningún tratamiento más, más que lo puedes así. Mmm. ¿Viste? Es masticar de grasa. Es masticar de grasa. No sé bien cómo es el sabor de la palometa de Río, pero además es diferente. A ti no es. Es diferente, es diferente. De los más ricos, ¿no? De los más ricos. A mí me gusta muchísimo la palometa. Sí, muy bueno. Muy bueno. Pasamos al siguiente, entonces. Bueno, ahora vas a probar, ya que te animás a probar todo, vas a probar Lagostino Prud. No sé si alguna vez comiste. Nada. No. ¿No? Bueno. No, no, no. Entonces, de vuelta, yo voy a tener el honor de que pruebes por primera vez algo que no probaste antes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con este Langostino aparte es coronarlo con huevas de tobico. ¿Sabes qué es el tobico? No. Las huevas de tobico son las huevas del pez vuelado. Ajá. ¿Sí? Que es medio complicado conseguir hasta en la Argentina, pero para vos las conseguimos. Muchas gracias. ¿Eh? Bien. Lo que te recomiendo es que cuando vayas a comerlo le saques la colita previamente. ¿Sí? Yo te lo dejo como de corazón. Pero cuando te comas la colita, por favor. Oye, oye, oye. Te va a quedar en la garganta, en la garganta. ¿Sí? ¿Mala ocasión hacer así y sacarla con los dientes? Eh, te conviene sacarla antes, sí. Ok, ok, ok. Bien. Vamos a poner la jugada de tobico. Que si fíjate son diminutas. Sí, sí, te lo dejo. Sí, son diminutas. A ver. Y esto, mejor que lo mojes vos con salsa de soja. Ok. Ah, te gustó. Le arranco la cola. Arráncale la colita. Ahí, tú. Eso. Yo siempre tengo entendido que esto hay que torcerlo. Sí. Y siempre se moja el pescado de marisco y no el arroz. Y no el arroz. Y no el arroz. En ese caso, cuando es así, es eso. Lo que vas a hacer, lo que te conviene es mojarlo de costado. Mmm. ¿Sí? Y no saca de todo. Sí. Lo que más me gustó son esas huevas. Están malísimas. Oye, te sentiste la carne dulce en la cocina? Sí, muy dulce. Muy dulce. Fibrosa. Fibrosa. Pero muy dulce. Muy dulce. De hecho, la verdad que fuiste bastante valiente y la gente normalmente lo comen en dos pasos. Pues lo comiste en una. Tengo entendido. que te pareció la textura del agostino esperado muchas veces para sacarle cosas y es lo que realmente me pasa lo mismo si bien la textura no es algo que me encanta y me gusta mucho el dulce de sentir la carne la continuación de comida y la angostina fue siempre tirado claro 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 nunca nunca te imaginas te quedas y de dulces no jamás entonces te vamos a hacer un y de pulpo y lo vamos a pintar con una salsa taré esta vez como la salsa de soja dulce pero con base de este caso le dice la base de conmigo sí muy fachera por qué no es el pulpo español claro que es muy tierno 6 si bien es más resistente pero no es una piedra y ahora vamos a probar un pescado que yo creo que la última vez que tenía 20 y pico de años hace un montón que lo vamos a abrir así que conseguí saber y espero que a usted guste como me gustó en su momento no la presión es para mí porque en ese momento me gustaba qué pasa ahora cuando lo probaste a qué te recordó que te que te acordás cuando lo probé ahora de grande es que te pensaba en este pescado que te que te acordás y me ha desacordado mucho cuando mis primeros años en el suyo muchísimo cuando era un novato y todo y todo costado este todo era difícil porque ahora un poco lo que yo te explicaba que todo realmente pero te lo hace un balearte realmente que lo puedas apreciar o sea todo cuesta tanto que uno después lo termina mucho y ahora está cumpliendo un ciclo totalmente bien entonces lo pinté con y ahora con salsa pozo y el que más se me desarmó en la boca ya viste por algo me gustaba mucho quiero cura viste me gustó mucho más que la palomita y la palomita y la palomita que es muy muy rica muy rica buenísimo me lo llevo me como 700 excelente antes probaste el saurín si vos lo probaste natural sin un tratamiento yo en este caso ahora lo que le hice a este saurín es dejarlo no sé si se acuerdan que lo puse en el vinagre de sushi con salsa de soja así que lo vas a probar y curado de esta forma ok me pongo contenta que te gustó así que es muy rico que este te guste un poquito más es como acá en este caso me quedo en el pie bien ahora entonces lo vas a probar con jengibre y se va a llevar de bien así que ya me parece que ahí sumamos un par de puntos si 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 un poquito bien ahí vamos a quitar jengibre ¿qué tal otro? la textura es bastante parecida si esto es mucho más complejo mucho más complejo ¿viste? es súper importante esta técnica que siempre acompañado con jengibre y con verdeo se hace esta misma técnica para una textura un poco más firme pero lo que tiene que lo hicimos recién hace muy poquito y de hecho no vas a sentir mi frío estar como una temperatura ambiente pasar que también va a cambiar un montón la importancia de la distancia porque me lo estás dando y lo estoy comiendo es inmediato no son 10 metros imagínate cuando van de libre si bien uno elige como se elige la papa frita del libre que no es lo ideal pero esto sería ok y este lado que no es el mismo que comiste crudo cuál es la diferencia es un recontro súper fresco si no yo te voy a dar sí soy fanático de la continuación fresco si se nota que es fresco y me es un sabor familiar para mí pero el wasabi hace todo el arroz y el agostino recién hecho eso es la idea de la casa para probarlo en su mejor punto bueno otro vas a comer ahora un can y curuzura es un tipo de nigiri que la traducción de buscar es como acorazado o sea acorazado de un barco japonés para pasar la formita y vas a comer las con huevas de trucha y cura de trucha y huevo a de trucha y huevo, huevos cuadernis, vas a comer huevo, vamos a hacer huevo, huevo, hay que poner huevo, hay que poner huevo, hay que poner huevo, hay que hacer huevo hay que poner huevo, vamos a hacer huevo ahí va esto puede fallar a veces, sale bien y a veces sale mal bueno, solamente le vamos a dejar nace No les da impresión en casa Pero ya fileteamos un pescado Le sacamos las tripas Si esto le da impresión Se cambian de canal Claro Bueno, es que olvidate Bueno, bien Entonces ¿Qué te pareció los nigiris? ¿La sensación? ¿Están muy apretados? ¿Entendiste por qué tenías que comer con la mano? Sí, definitivamente Y te quiero decir algo que no te lo dije Que es el arroz Me gusta mucho como está hecho el arroz Siento en la boca cada grano No es un puré, no es una pasta en la boca Así que lo siento, se me digan a todo y está rico Buenísimo Acompaña, pero no paca Acompaña, no paca Y es súper importante porque eso Termina de darle la textura final a todo ¿No? Eso Entonces Vamos a un canací ¿Comiste alguna vez? ¿Esto? No, jamás ¿Y las huevas? He visto fotos ¿Has visto fotos? Bueno, ahora Así que hay que hacer la niña En directo Lo vas a comer Ahí está Y ya que te guste el vaso de aquí Me gustas Sí Ahí va Señor Vamos a un poquito de salsa y soja Así la base La base, ¿eh? Y A degustar Es Ahí te aplico porque me río Jajaja Bueno, dale Tengo 100 millones de pelotas en la boca Eso Explota en la boca Explota, explota Muy rico Me gustó mucho Muchísimo Estas huevas están maceradas ¿Sí? Con salsa y soja Explota 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 ¿Viste que bueno? ¿Sentís el sake? Sí ¿Sí? Tienen sake, tienen miril Y tienen salsa de soja Sí Y se siente Vas explotando Bueno, todo eso Lo dejas durante 24 horas Y las huevas absorben todo ese líquido Que vos la dejas Así que quedan espectando Es dulce Bueno Gracias a mí, ¿verdad? Estoy en punta de pie Por todo, sí Por todo, la verdad O sea Más allá de que esté buenísimo Todo lo que comí Sí El mensaje del video No es esto Sino lo que significa El sushi Y es una experiencia O sea Es mucha tradición Mucho mundo Para tratar de reducir Un video corto Es mucho video Sí Quería transmitirles El concepto La idea La manipulación Todo lo que lleva Y que se animen Y vayan a comer En un lugar de sushi posta Exacto Que seguramente Si no les gusta el sushi Es porque no lo comieron así Es porque Yo defiendo eso No, no, yo también lo defiendo Realmente Mucha gente que me dice He comido sushi Y no me gustó Yo les recomiendo Que lo vuelvan a probar Y que lo voy a probar Tal vez en otro lugar Donde lo hagan De otra forma Tal vez no estaba tan bien hecho Entonces es importante Que como cualquier otra comida Se animen a decir Bueno, para la vez de esta vuelta No me gustó Pero voy a probar en otro lado No lo descarten Y realmente Si no lo hicieron nunca No saben lo que se pierda O no Coman sushi Y denle valor a los Sushi Man Que es un laburo De la hostia Un abrazo Gracias querido Y pico Gracias querido Gracias querido